que se pusiera esa atención. Definitivamente, toda la movilización que se hizo por Priscila Carolina, por justicia para ella y para sus familiares, sí, claro, que fue un detonante para que al final de cuentas abrieran la puerta los legisladores y legisladoras a la posibilidad de debatir, a la posibilidad de discutir. Así es. ¿Quiénes monitorean la violencia contra la mujer? Hay organizaciones diversas. En Sonora yo no conozco alguna que monitoree la violencia de género en las diversas formas. Lo que nosotros hacemos, nos hemos planteado como objetivo primario es el monitoreo de la implementación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y si bien esta ley describe cuáles son los tipos de violencia y las modalidades de la misma, de la violencia contra las mujeres, también es cierto que a nosotras, como Observatorio del Feminicidio, nos interesa la violencia feminicida particularmente. ¿Y qué otros aspectos de la ley nos interesan? Bueno, que previamente, cuando tú tienes la oportunidad, la oportunidad de tratar de atender la violencia que se da dentro de la familia, dentro del ámbito doméstico, tienes la oportunidad de evitar un feminicidio. Entonces, para eso existe la norma oficial mexicana 046, que da los lineamientos al personal de salud para cómo tratar la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Sin embargo, esta norma vemos que no se aplica, incluso no se conoce por el personal de salud. Ahora, ¿qué tiene que ver el personal de salud con la Procuración de Justicia? Pues que uno de los aspectos que esta norma obliga a este personal es a que dé parte al Ministerio Público, que dé informe inmediatamente al Ministerio Público a través de unos formatos específicos de que esta mujer, lo denunció o no, podría estar siendo víctima de violencia intrafamiliar. Como esta norma no se aplica y cada quien trata la violencia como puede o como cree o como es su voluntad, entonces no tenemos tampoco homologada la información que nos arroja estas atenciones de violencia extrema en donde las mujeres tienen que ir al hospital, perdieron alguna movilidad en el cuerpo, perdieron alguna pieza dental, incluso algún producto de embarazo. Entonces, esa parte no se está cumpliendo y por lo tanto no tenemos el cruce de cuántas mujeres sufrieron violencia extrema o incluso la denunciaron y cuántas de ellas llegaron a ser víctimas de feminicidio, no la tenemos hasta ahora. Entonces, la violencia en general hacia las mujeres no conozco alguna organización que la esté monitoreando. Nosotros monitoreamos la ley de acceso y por lo tanto los mecanismos que tiene la ley que pudieran salvar la vida de las mujeres, como es la 046, como es las órdenes de protección, que eso es sumamente importante para salvar la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos, y la alerta de violencia de género. Esos son los mecanismos que la ley, digamos, aporta como algo mínimo que se debe de instrumentar cuando hay focos rojos de violencia hacia las mujeres. La norma de protección, coméntenos un poquito acerca de ello. Las órdenes de protección. Las órdenes de protección. Es un mecanismo que incluye la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que se parece a otros tipos de protecciones, medidas cautelares, que contienen los códigos. Sin embargo, el espíritu de las órdenes de protección es emergente, es para salvar la vida de las mujeres. Y entonces ocurre que como la ley no ha sido comprendida en su totalidad, entonces estas órdenes de protección se escamotean a las mujeres. O sea, si las mujeres llegan, como dice la ley, y piden una orden de protección porque tienen temor, porque ya las amenazaron, porque ya las acuchillaron, porque ya les presentaron un arma de fuego en frente y les dijo el esposo a la otra no sobrevives o no vives para contarlo, entonces ahí inmediatamente se le debe de emitir su orden de protección. Sin embargo, se prefiere por parte del Ministerio Público seguir el mecanismo que ya estaba antes incluido en el Código Penal y ese lleva más tiempo y entonces desafortunadamente a lo mejor sí le pueda servir, si la mujer sobrevivió, si no cumplió la amenaza el hombre. Pero si no sucedió así, pues ya no le va a servir esa orden. La importante era la orden de protección de emergencia. Ok, de acuerdo, muy bien. Seguimos hablando del tema de su pequeño espacio. Quédese por favor con nosotros y regresamos.